Entonces nosotros estamos restaurando el sotobosque con la guayiga, que es una de las especies nativas que más abundaba. La obra es una obra beneficiosa para los pecadores y para la gente que quieren bajar a esta área. La mayoría de nosotros sí lo queremos, lo que queremos también es que lo incluya a nosotros en el desarrollo. Pero para que realmente sea desarrollo tenemos que hacerlo bien. Saludos amigos, nos encontramos en este momento en la entrada del antiguo sector, el tablón de Sosuba, donde se está haciendo una obra y supuestamente han cortado una cantidad innecesaria de árboles. Esta ha sido una carretera que siempre ha estado en malas condiciones. Incluso cuando el barrio del tablón estaba todavía aquí, antes de ser trasladado hacia el sector de la Unión y Villa Liberación. Vemos que han ampliado la calle, era mucho más estrecha. Si que han cortado algunos árboles, aquí en la entrada, allá hay una persona, ¿qué es lo que está haciendo? Esto parece una avenida de antiguo. Este lugar lo van a volver una zona turística que siempre ha sido sub-explotada. Bueno, en realidad no hemos tenido conocimiento de lo que van a hacer, porque yo pensaba que yo iba a arreglar solamente el camino vecinal, pero están ampliando ahí, entonces directamente no sabemos qué van a hacer ahí. En el estrero que está allá afuera en la entrada, el estrero que está afuera en la entrada tiene una calle asfaltada para acá. Sí, pero se supone que la calle que iban a asfaltar era la vecinala solamente, pero ahora están ampliando más ancha. Habría que ver con qué proyecto ellos vienen, porque en realidad no sabemos nada. No veo todavía lo malo de lo que está pasando. Esto es un lugar, un parque, que puede ser bien aprovechado por todo el pueblo de Sosúa. Pocos espacios públicos donde la gente puede disfrutar de algo en la naturaleza aquí cerca de los barrios. O sea, todo este sector, esta área que antes estaba repleta de casas, aquí había miles de casas, tanto de ese lado del río como de esta barranca aquí, toda esta zona, vivían cientos de familias que hoy día viven en el sector de la Unión, frente al aeropuerto, y en Villa Liberación, otras personas ya se han ido del pueblo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la entrada al Tablón? Que han hecho una avenida aquí. Yo soy Manuel Alejandro Rodríguez Redondo, soy presidente y director ejecutivo de la Fundación Ecológica Maguá. Nosotros nos dedicamos a la restauración de ecosistemas naturales, principalmente los costeros y marinos. Nosotros trabajamos en el mar con el tema de los arrecifes de coral y de los manglares, y aquí en el Tablón hemos venido haciendo desde hace años un parque ecológico en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por venir, la verdad que es muy interesante que tú hayas venido a documentar esto. Yo bajé ante la denuncia porque me molesté, me incomodé un poco, debido a que nosotros, o sea, la Fundación tiene trabajando aquí muchos años y haciendo el tema de la restauración ecológica. Y esto se hizo de la noche a la mañana sin tomar en cuenta la comunidad y sin tomar en cuenta los actores locales como nosotros. Muchas cosas de las que se hicieron acá, como vemos, pudieron salvarse. Por ejemplo, en esta área, además de las guayigas, que me costaron un dineral. ¿Qué son las guayigas? Esta planta, nosotros dentro de la restauración ecológica del parque, la restauración de lo que se llama el sotobosque, que es la parte que crece debajo de los árboles, que tiene un rol ecológico importante, es importante. Eso es lo que traen las aves. Oye, ¿cuántas aves hay? Eso es lo que traen las aves, los anfibios, los reptiles, la flor y fauna. Entonces nosotros estamos restaurando el sotobosque con la guayiga, que es una de las especies nativas que más abundaba, con la yautía nativa, con palmeras endémicas. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que más me incomodé ahora es, aquí en esta avenida teníamos unas palmeras endémicas que se llama Copernicia egmanin, que está en grave peligro de extinción. Quedan muy pocos individuos vivos en la naturaleza. Nosotros las cultivamos hace cuatro años acá en el vivero, las pusimos a crecer y las sembramos. Entonces todo ese trabajo se estropeó y eso se hubiese podido evitar si las autoridades involucradas que saben el trabajo que uno tiene aquí y las personas que están involucradas con el desarrollo de este proyecto se hubiesen acercado a nosotros para incorporarnos. porque nosotros como organización sin fines de lucro y organización que trabaja en favor del medio ambiente lo que queremos es fomentar el desarrollo de SOSUA, que las cosas se hagan bien. Nosotros siempre hemos estado a favor de las obras propuestas para el desarrollo, pero para que realmente sea desarrollo tenemos que hacerlo bien. O sea, tú no puedes hacer una obra de tal magnitud sin involucrar a los actores locales. ¿Qué es realmente lo que están construyendo aquí, esta avenida? Según lo que yo vi es una carretera, una avenida de doble vía, en lo cual la avenida yo no lo veo mal y el espacio que hay aquí no está mal. O sea, yo no considero esto un daño ambiental. Eso se debió hacer, como te dije, con una consulta previa para minimizar el daño, que el trabajo que la fundación ha hecho no se vea tan afectado y buscar que todo lo que se piense hacer se haga bien. Yo escuché, no sé si es cierto que van a hacer intervenciones por allá adentro, pero yo tengo que ver, o sea, yo lo que pido es que el trabajo, hasta que nosotros veamos como la organización científica que trabaja aquí en todo lo que es restauración y conservación, nosotros queremos ver ese plan para realmente validar y ayudar a que sea mejor si es necesario, porque a lo mejor está muy bien. Sí, 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 va a faltar, ahí está el letrero arriba, en el frente, y tienen eso en proyecto y nosotros estamos muy contentos con esa obra, porque en realidad eso, ahí yo tenía un restaurancito que le pertenece a la asociación y en realidad tenía mucha gente y mucha gente no podía bajar por el camino que estaba demasiado malo. Y en realidad, ahora que ya ellos se decidieron a hacer esta obra, se lo agradecemos muchísimo, porque en realidad la necesitamos, porque a muchos turistas les gusta venir a esta área, porque es una área muy bonita y natural, todavía se ha conservado un poco la naturaleza, y a la gente les gusta eso, estamos muy contentos. Eventualmente, hacer que el turista pueda venir y el comunitario también a recrearse. Lo hemos hecho muy rudimentariamente con los recursos que hemos tenido a mano, pero entendemos incluso que es un buen momento para que todas esas ideas se desarrollen. Nosotros, como parte de la Asociación de Pecadores, estamos como muchos proyectos que se hacen, y nunca estamos en contra del desarrollo, y nunca lo vamos a estar. La mayoría de nosotros sí lo queremos, lo que queremos también es que lo incluya a nosotros en el desarrollo, como pescadores y como asociación, sí queremos que nos informen qué es lo que van a hacer, porque nadie sabe qué se va a hacer aquí, se ve lo que están haciendo, pero no sabemos qué es lo que van a hacer definitivamente. ¿Por qué si somos una asociación no se nos explica primero nosotros? Y parte del pueblo, como la Fundación Maguá, que está el diálogo marino, que aquí tampoco se han informado, y vino aquí ahorita con una prensa, una cosa muy agresiva y bravo, preocupado porque todos esos árboles, por muchos años nosotros como asociación también los cuidamos. Entonces la idea es que se haga lo que se va a hacer, pero que no se afecte el recurso, porque a veces las actuaciones se hacen, como ha pasado en ocasiones anteriores en muchos sitios, se hacen las actuaciones sin una correcta asesoría ambiental, y es más contraproducente, y hace más daño al desarrollo que el propio desarrollo. O sea, para hacer desarrollo necesitamos que las cosas se hagan sostenibles, sino no es desarrollo, es crecimiento desmedido. Entonces, yo no veo mal el proyecto, estoy a favor de que se haga una buena venida, eso está muy bien, pero pido que los actores involucrados en el área sean tomados en cuenta. Sí, esa ha sido la participación de Manuel Rodríguez Redondo, el presidente de la Fundación Maguá, preocupado de alguna manera por lo que se está haciendo aquí, en lo cual, según ellos afirman, no ha sido consultado con la Fundación, que tiene años trabajando en este lugar. Vamos a llegar hasta el final de la calle, donde está la Asociación de Pescadores de Sosua. Asociación de Pescadores de Sosua. Mucha gente se está quejando ahora porque no tienen información sobre la obra que se está realizando en este lugar, antiguo barrio El Tablón, en esta avenida que se está realizando, pero estamos seguros de que el pueblo estará feliz cuando se culmine la obra y todos podamos venir a disfrutar de este parque, que es hermoso, mucha vegetación, muy bonita, y si hacen algún restaurante aquí, podría llenarse de gente comprando pescado fresco a la Asociación de Pescadores de este municipio de Sosua. Asociación de Pescadores de Sosua.